Quiero agradecer en primer lugar a Raquel, que me ha precedido en un sola palabra, agradecer su invitación. Yo estoy aquí porque ella me llamó, me invitó y tenía que estar aquí por ella, por la ciudad de Heranda, por la provincia de Burgos, por la Ribera, en definitiva. Quiero saludar también a Rosa, la presidenta de Acevin, y a José Calisto, el presidente de la Red Europea de Ciudades del Vino. Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación, desde luego, para la ciudad de Heranda por ese nombramiento más que merecido de Capital Europea del Vino. Una distinción que pone de valor, por un lado, la importancia, la riqueza que tiene la cultura del vino y el vino en la ciudad de Heranda y en toda la Ribera. Y también esa diversidad y rasgos comunes que tiene con otros territorios vitivinícolas europeos. Aranda, con este reconocimiento, se va a situar a nivel europeo y mundial como un lugar preferente e importantísimo en lo que es el mundo del vino. Una herramienta excelente de promoción de Aranda de Duero, pero también es una herramienta muy importante de la promoción del enoturismo de Castilla y León que va a permitir lanzar sus fortalezas al exterior, desde luego, publicitando todo su potencial. Y va a permitir a todos los viajeros que se acerquen a esta Aranda a aprovechar su tiempo de ocio para adentrarse precisamente en esa cultura del vino y con todos los sabores propios de esta zona. Va a poder descubrir rutas de carácter histórico y cultural, abriendo al visitante las puertas de los parajes naturales que rodean las zonas productoras. En definitiva, una experiencia con los cinco sentidos y que va a ser, desde luego, una experiencia de máxima intensidad. Un reconocimiento que viene avalado por tantas y tantas iniciativas que desarrolla la ciudad de Aranda, como la Fiesta de la Vendimia, los premios Envero, el Festival Sonorama Rivera, el descenso del vino por el río Duero, los cursos de viticultura y enología de la Universidad de Burgos y también las jornadas gastronómicas del Lechazo o, por supuesto, el concurso de tapas. También es el reconocimiento a una apuesta por la ecología y el compromiso por el medio ambiente. Realmente, Aranda es una ciudad sostenible que mira al futuro. En definitiva, es un premio de reconocimiento a toda la ribera de Duero, a la ciudad de Aranda y a toda la provincia de Burgos. Todas las personas de Castilla y León nos sentimos profundamente orgullosos de este reconocimiento. Y finalizo. Pero antes de finalizar, quiero agradecer la presencia de la ministra aquí en este stand. Muchas gracias por estar aquí. Sé que has tenido una apretada agenda. Quiero agradecer, por tanto, tu presencia y tu compromiso con Castilla y León, que es tu tierra, y con Aranda. Y mis últimas palabras son, para acabar como empecé, precisamente felicitando a todos los arandinos por el reconocimiento, a la alcaldesa, invitando a todos los presentes, invitando a todas las personas que tengan la posibilidad de acercarse a Aranda, porque, desde luego, el título de Ciudad Europea del Vino en el año 2020 es un reconocimiento especialmente importante. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.